La Asamblea Nacional se enorgullece de compartir con las familias multietnicas, pluricultural de Nicaragua, los importantes avances alcanzados en nuestro país en la restitución de los derechos humanos de las mujeres, que garantizan condiciones fundamentales para vivir una vida digna, segura y tranquila. Es por esta razón que la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres ha sido un compromiso histórico asumido por este buen gobierno. En el caso de las mujeres, la violencia de género no la podemos ver aislada porque está interrelacionada con la pobreza y las desigualdades entre hombres y mujeres. La que ha sido asumida por el Estado de Nicaragua con gran responsabilidad y compromiso a través del acceso a todos los derechos para todas las mujeres contemplados en nuestro marco normativo, en los instrumentos internacionales que son compromisos suscritos como país y en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el desarrollo humano, convertidos en políticas, estrategias, programas y proyectos para el empoderamiento de las mujeres. Entre estos derechos fundamentales están el derecho a la vida que tanto amamos y defendemos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho al crédito, el derecho a una vivienda digna, el derecho a nuestras tradiciones y costumbres, el derecho a una familia, el derecho al trabajo, el derecho a la justicia y seguridad, el derecho a vivir libre de violencia. Nuestro gobierno ha priorizado el ejercicio efectivo de estos derechos desde un modelo de equidad y complementariedad y complementariedad de hombres y mujeres, fortaleciendo la protección protagónica de las mujeres en la instalación de una cultura de paz, restituyendo el derecho a la educación con equidad de género en todo el territorio nacional, que constituye un eje fundamental para garantizar la formación integral, inclusiva y de calidad. La ampliación flexible de la cobertura educativa con equidad ha garantizado el aumento creciente de la inserción de la inserción de más mujeres en las diferentes modalidades educativas. Con el fin de fortalecer una cultura de paz y de respeto a la vida de las mujeres, desde nuestro modelo educativo se ha incorporado la asignatura, derecho y dignidad de las mujeres, que se imparten en toda la comunidad educativa, en todas las lenguas maternas de los pueblos, siendo incidencia en la escuela, el hogar, la familia y la comunidad. Desde la articulación institucional se realizan diferentes esfuerzos de prevención de la no violencia, como las campañas Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien. Las consejerías de las comunidades educativas, las escuelas de valores, las consejerías familiares, han venido desarrollando campañas de promoción de valores para la prevención y atención de la violencia desde sus raíces. Se trata no sólo de sancionar la violencia, sino que haya un cambio de actitud desde la persona y desde la familia. Se ha divulgado en las diferentes lenguas maternas e idiomas por todo el territorio nacional, la Cartilla, Mujeres, Derechos, Leyes y Mecanismos de Prevención del Femicidio. A la fecha, en el marco de esta campaña, se han relanzado aproximadamente 269 comisarías de la mujer, niñez y adolescencia, las que tienen como objetivo prevenir, atender, investigar y brindar atención especializada a las mujeres y niñas, con el fin de proteger su vida digna. En salud, se ha venido garantizando la equidad de género en todas las estrategias, programas y acciones que aseguran el acceso equitativo de mujeres y hombres a servicios de salud gratuitos, integrales, humanizados y de calidad, impactando progresivamente en indicadores de salud sensible, como es la disminución de la muerte materno-infantil y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Siendo que la violencia tiene su impacto en la salud mental de las mujeres, nuestro buen gobierno brinda atención psicosocial, acercando los servicios de salud y para ello se cuenta con 16 centros de atención ubicado en las distintas cabeceras departamentales del país, garantizando bienestar y una vida saludable. Nuestro buen gobierno ha promovido el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, incorporando estrategias para el desarrollo de la economía creativa, familiar y emprendedora, siendo las mujeres protagonistas durante estos 16 años de los programas socioproductivos, crédito justo, capacitación y asistencia técnica, que apuntan a mejorar la seguridad alimentaria e ingreso de la familia, contribuyendo a reducir el hambre, la pobreza y las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y la construcción de una vida digna para las mujeres. Se han entregado títulos de propiedad a las mujeres, lo que le da seguridad jurídica, estabilidad social y emocional. La entrega de viviendas dignas ha dado seguridad jurídica para las mujeres y la familia y ha dignificado la existencia humana de las mujeres. En el marco de nuestro modelo de equidad y complementariedad, nuestro gobierno ha promovido la participación protagónica de las mujeres en los diferentes espacios de dirección y toma de decisiones en todos los poderes del Estado, lo que nos ha permitido alcanzar diferentes reconocimientos en los primeros lugares a nivel internacional en equidad e igualdad de género. Se ha fortalecido nuestro marco jurídico penal y su aplicación acercando la justicia para proteger la vida digna de las mujeres y su familia, basado en los principios de igualdad y no discriminación. Las mujeres nicaragüenses nos sentimos orgullosas de estos grandes avances y logros en el respeto a nuestra dignidad humana. Sin embargo, tenemos retos y desafíos por patrones socioculturales heredados, por lo que se hace necesario avanzar juntos y juntas en el cuido de la vida en toda su forma, promoviendo conciencia personal y colectiva para una cultura de dignidad, respeto, no violencia, reconciliación y paz. En este día expresamos nuestra solidaridad con las niñas, la juventud, las mujeres y todos los seres humanos que sufren violencia en el mundo por parte de los que pretenden el dominio imperial. Las mujeres seguimos adelante con una visión clara en soberanía, en equidad, en justicia y respeto, creando el porvenir para nuestra familia. Las mujeres avanzamos con fuerza, en respeto a nuestra vida valiosa, en paz, con alegría, seguridad y prosperidad. Las mujeres avanzamos de la mano de Dios y de nuestro presidente, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, que no pierden oportunidad para restituir los derechos de las mujeres y para resguardar la paz que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Las mujeres somos el corazón de nuestra familia, somos valientes, somos valiosas y merecemos vivir en paz en esta patria bendita, soberana y digna que amamos y que nos ama. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz!